Punto final, Mitiquirira por dentro y Naya contra Alebrestada, se defiende Alebrestada, Mitiquirira y Naya vienen volando por la parte exterior de la pista, pero Alebrestada mantiene todavía el primer lugar, Mitiquirira corre mucho para el segundo, dominando Alebrestada, Alebrestada está adelante y le pone punto final, Alebrestada número uno, segunda Mitiquirira y tercera Naya, en el cuarto Madre Tierra, quinta Angele, Joana queda Buenavista penúltima, última Río Plata. Novena, Rey dominando, Kamambak sigue avanzando por la parte exterior para el segundo, está dominando, Novenen, Rey adelante, la número cinco se ha crecido en la segunda del programa, en 1.16.4 para 1.200 metros, le pone punto final, la número cinco, Novenen, Rey de punta a punta, ganó Novenen, Rey número cinco, segunda Kamambak y Totas, tercera y cuarta Indómina quinta, está Antuana, luego Princesa Lili, Canción Mansa en el último lugar. La final 47.2 en 800 metros, Harley está dominando el número dos, en el segundo quedó Pitbull Infinity Jet para el tercero, Soler para el cuarto, le pone punto final, el caballo Harley, el número dos, viene galopando con Ibarra, les gana Harley, el dos, ganó Harley, segundo el cantante en pasada final y tercero Pitbull, cuarto Infinity Jet, quinto Soler, sexto está arribando Mr. Mitchell y en el último lugar, Grey Sonder. Esta final, entraron en la recta, el rubí dominando, Chantus Core, este caballo corre fuerte por la parte de afuera, está alcanzando al puntero, pasa a dominarlo, Chantus Core, el número nueve a dominar la competencia cuarta del programa con el rubí para el segundo y Mr. Sortilegio para el tercero, 50 para la raya, le gana Chantus Core, ganó Chantus Core, pasó Mr. Sortilegio el segundo, en el tercero quedó el rubí, en el cuarto Mr. Speed, en el quinto Rey Negro, luego Sembayer y Jesús Gabriel arribó en el último lugar. En plena recta final, Grandiara domina, sigue la presión de Emblemático por la parte de afuera, cuando se aproximan a la meta, se intenta venir Grandiara, Emblemático, sigue presionando contra el puntero, domina Grandiara, Emblemático, cae fuerte por la parte exterior y también al final del caballo, Lirrafa, domina Grandiara, Grandiara, ganó Grandiara. En el segundo, Emblemático, tercero, Lirrafa, muy cerquita, en el cuarto siempre lo mismo, en el quinto, Trinitario, en el sexto, Mantovani, posteriormente están arribando los ejemplares, el gran Durango, el aplique en el último lugar, Singinete, King of Bari. Final en la sexta carrera del programa, Abarrio Fugaz por la parte interna, dominando la carrera, Dardo insistiendo por la parte exterior también, el ejemplar Húngaro que cae fuerte por fuera contra el puntero, Abarrio Fugaz en la delantera, Húngaro presiona por fuera, se coloca al pescuezo del puntero, Abarrio Fugaz dominando, Húngaro por la parte de afuera, se aproxima a la meta, aquí está la raya, logró ganar Abarrio Fugaz por dentro, en el segundo, Húngaro, en el tercero, el caballo, Balbirroc, en el cuarto lugar, Dardo, en el quinto, Ricky Classy, Supermontón, en el último lugar. Perioguerrio por dentro, corre en el cuarto lugar, irreverente, dominando, pero avanza fuerte Red North por la parte de afuera, Red North se viene a la delantera, en la primera válida para el juego de 5 y 6, con irreverente para el segundo puesto, y Luis Antonio por fuera, para el tercero, domina el uno, el caballo, Red North, el número uno, y les ganó la prueba, Red North, en el segundo irreverente, en el tercero, Luis Antonio, cuarto, Imperial Warrior, quinto, Mr. Monaco, sexto, Verde, en el séptimo, arriba, Pino de Grey, luego en el octavo, Coplero, luego, Admirable, junto con el sabio, el ejemplar, Polifemo, Loiguaikerí, y voy por ti, en el último lugar. Taja Caridad Woman, viene con mucha solvencia y soltura en punta, Caribbean Mar corre, en el segundo, viene atropellando, señorita Bárbara, pasa al tercero, resplandeciente hacia el cuarto, cuando faltan 150 metros para la llegada, les va a ganar de punta a punta, la yegua Caridad Woman, imponiéndose en la segunda válida para el 5 y 6, ganó Caridad Woman. En el segundo, Caribbean Mar, tercero, impala, cuarta, señorita Bárbara, en el quinto lugar, llega F1, luego, en el sexto lugar, Boyette, en el antepenúltimo, resplandeciente, penúltima, coqueta, Seven, y última, mamá, al frente, la número uno, atenta, con dos cuerpos, ataca hacia el segundo, My Funny Lady, en el tercero, Princess Night, 150 metros para la sentencia, domina, atenta, la número uno, My Funny Lady, para el segundo, atenta al frente, My Funny Lady, sigue presionando, pero que va, no alcanza, ganó el uno, atenta. Segunda, My Funny Lady, tercera suerte con Princess Night, en el quinto, Classical Fly, Andrea Mía, una leona chiquitita, Star Runner, Italian Pink, Sheikra, y Karina Princess, arriba en el último lugar, gana la número uno, en la recta decisiva, la recta de las tribunas, Spring Style, al frente, se lanza, Vencejo, por el lado interior, Vencejo, corre mucho, en busca del puntero, Vencejo, toma el comando de la prueba, en el segundo, Lindoso, al frente, Vencejo, el número trece, va a ganar Vencejo, muy cómodo, en tremenda performance, ganó Vencejo, segundo, Lindoso, tercero, Caterillo, cuarto, Spring Style, quinto, Ardenson, sexta, desvío, White Charlie, Lefrense, Maranelo, el caballo, gran rebelde, Joyful Tanker, y Elio Doro, arriba en el último lugar, en el último lugar, el caballo, decisiva, a la recta de las tribunas, Quiet Eagle, disparado, con cinco, seis cuerpos, hacia el segundo, muy atento, con Pedro Ponciano, en los 150 finales, domina Quiet Eagle, no lo llame Galope, llámelo Galopón, lo que va a meter Quiet Eagle, va a ganar de manera contundente, ganó el uno Quiet Eagle, casi once cuerpos de diferencia, sobre Pedro Ponciano, que arriba, segundo, muy atento, tercero, cuarto, arriba el caballo, Arkansas, quinto, Ray Brogan, Don Fass Downsing, y el caballo, el de Kiko, arriba en el último lugar, qué clase de Galopón, al frente, la número cuatro, con tres cuerpos, ataca ahora, para el segundo, aero voladora, Miscatirilla, para el tercero, en el cuarto, Manacachi, 150 metros, para la sentencia, domina Beirut, se lanza Miscatirilla, Miscatirilla, corre mucho, se defiende Beirut, Miscatirilla, sobre la reya, los Iquitrillú, Miscatirilla, gana la sexta válida, para el cinco y seis, qué clase de carrera, amigos, para cerrar la jornada, valenciana, en el segundo lugar, Beirut, después vemos, aero voladora, Maracachi, Laibalen, Lady Brava, inconmensurable, Alaska traviesa, Magdalicia, Marazul, Las jugadas exóticas, son las que más pagan, te presento, cuatro formas de ganar, en una sola carrera, ganador, ganas acertando, el primer ejemplar, en una carrera, exacta, ganas acertando, los dos primeros ejemplares, en una sola carrera, trifecta, ganas acertando, los tres primeros lugares, en una carrera, su perfecta, ganas acertando, los cuatro primeros ejemplares, en una carrera, juega exóticas, y gana más, Chau, 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 chau.